Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a cocinar unos chipirones en su tinta. Como ingredientes vamos a necesitar chipirones, la tinta ya mezclada con agua, tomate natural triturado, una rebanada de pan, 2 cebollas medianas picadas, 2 dientes de ajo, el aceite, un vaso de agua y la sal. Bueno, vamos a empezar encendiendo el fuego. Añadimos el aceite, echamos los ajos Una vez que están bien dorados los sacamos al mortero. A continuación freímos la rebanada de pan. Debe quedar bien frita para poder triturarla bien. Esta rebanada de pan es la que nos va a ayudar a espesar la salsa. La escurrimos bien y ahora la añadimos al mortero y luego la trituraremos con el ajo. A continuación vamos a añadir la cebolla. Añadimos también un poco de sal que ayudará a pocharse a la cebolla. Los chipirones, aunque se pueden comer el mismo día, quedan más ricos de un día para otro. En ese caso convendría rectificar la sal al día siguiente para que al reposar toda la noche no nos queden salados. Mientras pochamos la cebolla, vamos a ir triturando el ajo con la rebanada de pan. Una vez pochada la cebolla añadimos los chipirones troceados. Los rehogamos bien hasta que veamos que el agua que sueltan se ha consumido. Echamos el tomate triturado. La tinta la añadiremos a la mezcla del ajo y a la rebanada de pan. La colamos porque a veces puede tener alguna arenilla. Lo mezclamos bien y lo echamos. Lo removemos todo bien y tapamos la olla. Lo dejamos a fuego lento una hora más o menos hasta que estén blanditos. Ya tenemos el plato terminado. Si vemos que la salsa no ha espesado lo suficiente la destapamos y los dejamos hervir a fuego fuerte dos o tres minutos. Se puede acompañar con arroz blanco que le va muy bien y es un plato muy completo. Espero que os guste. Si te ha gustado la receta no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna idea o sugerencia déjame un comentario. Hasta pronto.